Música A través de la Dirección Nacional de Escuelas y de la Escuela de Protección y Seguridad a Personas hemos continuado la capacitación de nuestros hombres y mujeres que se desempeñan en los esquemas protectivos de las diferentes personalidades a nivel nacional. Por eso hemos fortalecido con la Embajada Francesa a través de la Gendarmería Francesa estos cursos que nos ayudan a fortalecer y a capacitar mejor a nuestros hombres y mujeres que se desempeñan en las labores protectivas. Desde el año pasado, la unidad de élite de la Gendarmería Nacional en términos de protección de dignatarios y de intervención contraterrorista, el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional envió a sus mejores expertos para compartir su conocimiento y también para conocer la situación en Colombia a este respecto. La Policía Colombiana ya trabaja bien en los esquemas de seguridad. Luego nosotros lo que decía antes es que hemos hecho un intercambio de saberes entre Policía Colombiana y Gendarmería. El curso se ha desarrollado durante tres semanas. La primera semana tuvimos que trabajar mucho en todo lo que es armamento, tiro, etc. Y luego vimos como durante dos semanas, la segunda y la tercera semana, los esquemas de seguridad y protección de altos dignatarios. Más que un curso o un entrenamiento fue una referenciación y el compartir día a día y el cruce de información para mejorar las técnicas de protección en Colombia y así mismo en Francia. Es tanto que manifestaron su interés de invitar a instructores colombianos para que fueran a Francia a socializar y entregar las técnicas de cómo trabajamos nosotros aquí en nuestro país. El curso fue muy bueno porque nos ayuda a mejorar y a aprender nuevas técnicas de protección. Gracias a los instructores franceses nos dictaron el curso de protección, dando nuevas medidas que podemos adaptar a nuestra labor protectiva acá en la dirección. En este curso tenemos 23 estudiantes que se gradúan el día de hoy, fortaleciendo cada día más estas capacidades y esperamos que el próximo año amplíen más los cupos por parte de la Gendarmería. Desde el principio se pudo notar que la gente que venía para este curso era una gente muy capacitada, altamente capacitada. Tuvimos gente de esquemas de seguridad de la Presidencia de la República, de los ministros, de dignatarios protegidos con razón porque amenazados y la actualidad reciente nos muestra que es obvio, que es normal y que es obligatorio tener una experiencia muy fuerte como la que tiene la Dirección de Protección Colombiana. En el futuro estamos contemplando profundizarlo y seguir adelante porque la Gendarmería Nacional y la Policía Nacional de Colombia en este asunto están muy ligados. Nos han dicho que para el próximo año nos van a seguir colaborando con estos cursos, uno anualmente y la oportunidad de que nuestros hombres y mujeres también vayan a Francia, a la Gendarmería Francesa a capacitarse en protección y seguridad a personas. Escuela de Policía en Protección y Seguridad, Sargento Mayor, Luis Alberto Torres Huertas El 6 de octubre de mi...